Mi nombre es Alejandra Garduño Olivera y pertenezco al Centro de Maestros Ecatepec 4. Es un agrado comentarles de dónde está ubicado Ecatepec. Ecatepec es el Estado de México, obviamente México, y bueno, estamos apoyados. Excelente la participación, muy buenos los materiales, sobre todo a partir de un pensamiento concreto para llegar a lo abstracto y verificar con nuestros propios ojos lo que está efectuando, lo que está pasando con el cambio climático. De esa manera podemos constatar todo lo que efectivamente pasa en el medio ambiente y cómo pudiéramos llevarlas a las aulas. Considero muy básico que todos los docentes rescatemos esta información y obviamente pudiéramos hacer algo al respecto. A la fecha es preocupante está este problema y yo creo que si no hacemos nada vamos a seguir continuando con lo mismo. Por ello reconozco el trabajo que hicieron nuestros compañeros, de verdad lo reconozco y lo agradezco porque de esa forma pudimos tener como la manera y la idea clara de qué podemos y debemos hacer al respecto. Por lo tanto considero que fue muy muy agradable, muy productivo y ojalá Isabel siguiera repitiendo este tipo de experiencias.